La denuncia de la madre de una de las menores fue el primer paso para que investigadores de la Fiscalía le siguieran los pasos al presunto violador. La investigación inició en el 2020 y la captura se materializó el pasado 14 de enero. La seccional de la Fiscalía en el norte de Santander señaló en un comunicado que el acusado les daba dinero a las niñas para que no encontraran lo sucedido a sus padres. El hombre se dedicaba al oficio de la construcción. De acuerdo con el material probatorio recaudado, se logró establecer que el hombre presuntamente habría abusado sexualmente de otras cuatro menores con edades entre nueve y doce años. Los hechos ilícitos se habrían cometido entre los años 2013, 2014, 2019 y 2020, señala el comunicado. Por estos hechos, el ente acusador solicitó orden de captura ante un juzgado de Ocaña, norte de Santander, y fue presentado ante un juez de control de garantías quien impuso medidas de aseguramiento por los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años de edad, actos sexuales con menor de 14 años y con concurso homogéneo y sucesivo, y acto sexual violento. Durante la audiencia, el detenido no aceptó los cargos formulados y fue recluido en el centro penitenciario del municipio de Ocaña.